Bien, para mí es un placer. Buenas tardes para todos. ¿Cómo se siente? Bien, bien que se siente ese ánimo. Oiga, de verdad, felicitar a todos los padres. Señor, me siento contento, de verdad. No, como dijo una persona, no quepo, no quepo en este cuerpo que tengo, de verdad. A ver tanto talento a esos niños que de pequeñas edades. Y ahora tengo el gusto, gracias señor, que no estaba en el libreto. Para mí es un placer presentar a la primera mujer que toca acordeón en la ciudad de Magangue. ¡Un aplauso! Gabriela Salgado Turizo, una de nuestras alumnas que comenzó al libre cuando estaba chiquitica, chiquitica. Y ahora van a ver todo ese talento. Mientras se preparan los músicos allá. ¡Salgado y esto te dice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!